Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal del Tito, mis queridos amigos y amigas, hoy en un nuevo vídeo del Ghost Recon Willands. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Y hoy, un pequeño vídeo, solo para recordaros y deciros que hoy teníamos parche, ¿verdad? Teníamos que tener un parche donde nos solucionaban todos los problemas, los problemas. ¿Recordáis? Pues echarle un ojo a esto y lloremos juntos. Ayer, a última hora, me fijé que los amigos de Ghost Recon nos habían puesto un tuit donde nos decían que tenían una actualización sobre el parche de mañana. Rápidamente fui a verlo y dije, ¿será que van a mejorar algo? ¿Van a poner algo nuevo? ¿Nos van a decir la hora en la que va a ser? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fe tienes, Tito! ¿Qué fe tienes con lo de Ubisoft? Pues no, amigos de mías, era para decirnos que necesitan más tiempo para solucionar el problema, que cancelan el mantenimiento de hoy, os habréis fijado que no ha habido mantenimiento, lo han cancelado, no saben cuándo será el nuevo parche, será dentro de poco, pero necesitan más tiempo para solucionar esos problemas. O sea que recordad, puede ser que sigáis perdiendo silenciadores o modificadores de arma, como en las HTI y todas estas cosas, que os sigáis matando cuando saltéis del helicóptero, que os sigan desapareciendo partidas del Ghost, que os sigan fallando algunos desafíos, algunas misiones del Raybon 6, todas esas cosas que se suponía que solucionaban el parche anterior, y que no fue así, sí, sí, el de 18 GB, ese, 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 ese lo tenía que haber solucionado todo, pues no. Y el parche de hoy es el que sí que lo solucionaba todo, pero han tenido problemas y han dicho, Y, alt, alto, no vamos a poner otro parche y que siga fallando la cosa. Démonos más tiempo y solucionémoslo de verdad como Dios manda y ya no hayan ningún problema. ¿Qué tendrían que hacer en estos momentos? Dar una recompensa por todos los problemas que están habiendo en el juego, decir, tomar, aquí tenéis 10 cajas de batalla, ¡pum! Para que nos perdonéis los problemas. Yo lo haría si pudiese, o sea que me gustaría que ellos al menos dieran algo, o una arma compensatoria, algo, algo para que la gente que está teniendo problemas y no está disfrutando de su juego, no lo tengan en cuenta. Yo, de verdad, creo que lo tendrían que pensar. Bueno, amigos y amigas, pues ya os mantendré informados de todo. El parche que iba a ser hoy no va a ser hoy, no va a ser hoy, no os preocupéis. Seguimos con los desafíos. En un ratito en el canal tenéis el nuevo vídeo de los desafíos del God Rekord Williams de la temporada 2, temporada 7, perdón, semana 2, que espero que os encante. Y lo dicho, suscribiros para estar al tanto, os traeré toda la información cuando sepamos más sobre cuándo van a poner el parche que lo soluciona todo. Dejar un buen like para más, me podéis seguir en todas las redes con arroba, crycheck o no, como queráis. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.